en esta emisión de TN23 y preste mucha atención porque vamos a hablar sobre el plan nacional de vacunación que se encuentra en desarrollo en nuestro país, específicamente porque la viceministra de salud Leslie Zamayoa se refiere al ingreso de vacunas contra el COVID-19, las cuales serán aplicadas en menores de 2 a 6 años. Ya nos enlazamos directamente con Lourdes Arana para ampliarnos todos los detalles de esta importante información. Así que Lourdes, adelante te escuchamos, ¿qué más detalles nos puedes brindar? Efectivamente se tiene una actualización por parte del Ministerio de Salud y es que se dijo de que ya se ingresará un lote de vacunas, esto pues tomando en cuenta de que se busca vacunar a la población infantil, es decir, a niños de 2 a 6 años. En este caso la viceministra de salud Leslie Zamayoa amplió detalles al respecto. Así es Lourdes Arana, ya tendremos en breves momentos las declaraciones importantes para conocer cómo será este procedimiento para la vacunación específica de menores de 2 a 6 años. Recordemos que el gobierno de Guatemala ya tendremos todos los detalles acerca de este proceso de vacunación para esta edad específicamente de 2 a 6 años. Pues escuchemos lo que decía la viceministra de salud Leslie Zamayoa. ...de las vacunas para niños de 6 a 11 años, ¿cómo va este proceso? Porque los días siguen pasando y los pequeños siguen acumulando días sin esta vacuna. Esa donación ya fue aceptada, estamos a la espera del arribo al país. El problema que se ha tenido es que únicamente hay dos vuelos que vienen desde... Muy bien, estas eran las declaraciones de la viceministra de salud. Hablamos específicamente de Leslie Zamayoa, a quien se refiere al ingreso de vacunas contra el COVID-19, específicamente para posteriormente ser aplicadas en menores de 2 a 6 años. Es un procedimiento que, como lo escucha usted, estimado televidente, se ha venido registrando en diferentes países del mundo. Sin embargo, ya se tiene el protocolo de actuación aquí en Guatemala. Y es que recordemos que, según lo que han indicado las autoridades, los casos siguen a alza. Y es por eso que es muy importante y medular en todo este procedimiento de la pandemia COVID-19, este tiempo de vacunación específica para que los menores de edad también sean inmunizados. Recordemos que también las variantes, en este caso tenemos los detalles acerca de las afectaciones que ha generado en la salud, no solo las personas mayores, sino también los niños que son vulnerados, en este caso, sobre el virus que ha mutado de alguna manera y ha afectado la sintomatología, en este caso, de los menores de edad. Así que ya más adelante tendremos el reporte completo con la periodista Lourdes Arana. ¡Gracias!